MUNDO LIGA MUNDO LIGA Hablemos de este partido y empecemos con las posibles alineaciones. MUNDO LIGA 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 Adolfo Muñoz el año anterior lo dije es una posibilidad bastante real que en un momento puede llegarse a ver y si hoy su Nino no nos está rindiendo el Choclo Quintero tampoco está funcionando no me parecería nada descabellado que Adolfo Muñoz arranque como interior por la banda derecha si podemos explotar la espalda de gracia vamos a tener la posibilidad de encararlo a Sosa que los centrales de Melec quitando a Leguizamón que me parece un buen futbolista los otros dos o tres sea Vega sea Sosa o sea Mejía creo que tienen debilidades y si los podemos encarar y atacarlos a ellos en el mano a mano quizás Liga le puede sacar ventaja después no podemos hablar mucho más del colectivo de Liga Deportiva Universitaria cómo plantarse en el terreno de juego para mí sería un error que Liga elija replegar es decir lanzarse completamente a defender el partido también creo que sería una locura lanzarse a suicidar desde el primer minuto medio campo partido de bloquecito corto en el centro del terreno de juego tratando de que Melec no tenga la posibilidad sobre todo de salir rápido con ellos tratar siempre de cuidar las espaldas de que se puedan quedar en posición adelantada también va a ser importante para Liga soportar los primeros 15 minutos porque generalmente Melec de arranque suele salir con mucho vértigo con mucho ritmo va a ser clave que los primeros minutos Liga no los sufra demasiado y que trate de controlar rápido el partido que intente adueñarse de la pelota para eso fundamental lo que puede hacer es aquí el Piovi Jordi Alcibar o quizás pueda aparecer Lucas Villarroel hay que decirlo el punto sirve de poco perder prácticamente nos baja de la pelea ganar nos pone en carrera es decir si Liga nos suma el día de mañana prácticamente estaríamos cediendo la primera etapa del campeonato ecuatoriano de fútbol y de esta manera llegamos a la parte final de el vídeo partido clave fundamental prácticamente nos estamos jugando el primer semestre en el marco de la Liga Pro ya el Deportivo Cuenca nos dio una mano depende de nosotros poder seguir en la pelea así que cerramos este vídeo si te gustó dale me gusta comenten en la parte de abajo gracias siempre esto es mundo Liga nos vemos en un próximo vídeo